Jank, hermano, vimos que de nuevo fue aplazada tu audiencia otra vez. ¿Qué te espera, hermano? Fue aplazada para el... Primero de junio. Junio. Uno de junio. ¿Qué te espera ya después de tanto aplazamiento? Ya, ya. Como yo dije la vez pasada, este es un proceso que no es a mí que me ha afectado a mi familia completa. Ya queremos salir de esto. Vamos. Vimos al abogado de la parte de la defensa que quería alargar el proceso, quería mandar una fecha. Siempre ha sido así. El abogado en contra siempre ha querido aplazar. Se está haciendo su propósito siempre. Las víctimas no están compareciendo todas las asociaciones. Están llegando las víctimas, están citadas, a veces no vienen. En este caso faltaron dos personas que estaban citadas, pero no. ¿Tú esperas ya que para el 1 de junio esto pase, hermano? Sí, eso permite. Ok, pues muchas gracias. Bendición. Con relación a este aplazamiento de nuevo, caso Canto. Lo que ocurrió fue que no se presentaron las víctimas el día de hoy, víctimas y creyentes que también tienen doble calidad como testigos. No asistieron a la audiencia anterior, tampoco asistieron a la audiencia de hoy. El tribunal decidió que por un fallo de ellos sobre la base de la citación, ellos reiteraban la citación de nuevo y por eso aplazaron la audiencia el día de hoy para que esas personas sean debidamente citadas. Y las otras personas que quedaron citadas por audiencia se les ordenó la conducencia, porque tampoco asistieron el día de hoy. ¿Para cuándo fue eso? Para el día 1 de junio en la audiencia. ¿Se espera la culminación de este proceso? Nosotros tenemos dos años y cinco esperando la culminación del proceso. Nosotros hemos hecho todo lo posible para tener este caso en condición de que se conozca y poder demostrar la inocencia de nuestro patrocinador. ¿Su nombre es Cesar? Mito Núñez. Gracias. Cesar Santos, su posición respecto a él. Sí, mira, lo que pasa con el asunto es que el tribunal, una vez más, comete un error, un error que admite en plena audiencia al decir que no citó a una de las víctimas que había sido ordenada su citación anteriormente. El tribunal dijo que no lo habían citado. De hecho, fue más lejos, dijo que no había ordenado la citación, pero en audiencia pasada todos fuimos testigos de que el tribunal ordenó la citación de esas víctimas, además de dar la oportunidad, fue el importe de que estuviera presente. Una decisión contradictoria del tribunal que no obedece a lo que se planteó en la audiencia anterior, sin embargo lo hizo así. Y eso obedece a una razón, y es el hecho de que nosotros planteamos una solicitud incidental que fue el desistimiento de la víctima que no había comparecido, no obstante haberse ordenado la citación y el tribunal mejor asumió el error, supuesto error de no haber citado a la víctima, o mejor dicho, de no haber ordenado esa citación, para evitar tener que otorgar ese desistimiento. Se supone que el proceso estaba completo en condiciones de ser conocido, pero el tribunal, si se abocaba al conocimiento del proceso, iba a tener que ordenar el desistimiento de la víctima citada que no compareció. ¿Ese es el nombre del desistimiento? Pablo Sánchez. Muchas gracias.